¡Sí! Fueron los cinco participantes del Prince George County State edición 2023. La partida fue bastante pareja, retrasa Pau Alto, se queda en la última posición. Va al favorito Royal Patronage a tomar la punta. En el segundo lugar se coloca Beacom Hill para el tercer puesto pegadito a la baranda, Skies Not Falling. En el cuarto lugar por fuera avanza Eoms y se ha quedado en la última posición del número 8, Pau Alto. Vaga al terreno de la recta de enfrente en Laurel Park, 23-4. Es el parcial para el primer cuarto de Milla, Royal Patronage está en punta. En el segundo lugar por fuera Beacom Hill para el tercer puesto más afuera avanza Eoms. En el cuarto lugar lo hace Skies Not Falling y en la última posición continúa el número 8, Pau Alto. El parcial de la media milla es de 48-1, siempre con Royal Patronage en punta y Fergalim. En el segundo puesto Beacom Hill con Jaime Rodríguez. En el tercero Eoms con Víctor Carrasco. Para el cuarto avanza Skies Not Falling con Johan Rosado y hace lo propio por fuera Pau Alto con Jorge Ruiz. Sigue en punta el número 2, Royal Patronage en el Prince George County State edición 2023 por fuera. Trata de cazarlo el ejemplar número 5, Eoms. Cuando ingresan a la recta decisiva se vienen todos encima de Royal Patronage por fuera. Eoms toma la punta y más afuera viene el otro de Graham Motion. Pau Alto, el número 8 a tomar la punta. Pau Alto por la parte exterior de la pista está pasando a dominar la competencia. Insiste Eoms por dentro, final de categoría. Cabeza a cabeza por fuera. Liquidó la carrera. Pau Alto, el número 8. El segundo es para Eoms. En el tercero Skies Not Falling. Cuarto Royal Patronage. Último arribó el número 4. TROBIC. TROBIC.